Ha muerto. Isabel Preissler. Amarga decepción después de las últimas palabras de Mario Vargas Llosa. Isabel Preissler sigue sin dar pistas de su paradero. Después de anunciar su separación con Mario Vargas Llosa, la Socialité se tomó un avión a Miami para terminar el año cobijada por sus hijos y nietos. Pero ahora que el escritor peruano regresó a Madrid y que respondió a su versión de los hechos, su aparición se hace más que necesaria para mantener a raya los rumores. Que Mario Vargas Llosa haya desmentido la versión de la Reina de Corazones indignó al círculo más íntimo de Isabel Preissler y de inmediato aparecieron reacciones extraoficiales que daban cuenta de la decepción que a estas horas vive la Socialité más querida de España. Lo primero que circuló es que para Isabel no cabe en la cabeza que el Nobel de Literatura entrara en el juego de la prensa y afirmara que no es verdad. No es cierto en relación a la entrevista en exclusiva que ella ofreció a la revista del Saludo, horas antes de Nochevieja. A su juicio, todo lo que ella afirma es la más absoluta verdad. A ese motivo, la amarga decepción que tendrá que afrontar cuando retorne a la vida pública. Una fecha que, dada su agenda, no tardará en llegar. Mario Vargas Llosa ya está en Madrid. Tras una corta estadía en París, y apenas pisó suelo español se despachó contra la Socialité al decir en tono tajante que los motivos de la ruptura no existen. Una frase que dejó muchas interrogantes en el aire que no se cerraron ante el contundente no es verdad. No es cierto que echaría al traste la versión de Isabel Preissler que lo ubica en un rol de hombre celoso que ella no estaría dispuesta a soportar. Es natural que el escritor peruano tome otro camino, pues de confirmar las palabras de la madre de Tamara Falcó quedaría en una posición nada favorable para un hombre con tanto currículo como el suyo. A la versión de que Isabel Preissler quería casarse, el círculo de amigos más íntimos respondió de inmediato, negando tal insistencia, pues ella siempre le dijo que no se quería casar. Otro detalle que salió a la luz fue la inminente mala relación de la Socialité con los hijos del Nobel, una situación muy diferente a la vivida entre Vargas Llosa y Tamara Falcó, por ejemplo, con quien sostenía una convivencia memorable, confirmada por ambas partes. Entiende que sus hijos o la familia estarían alimentando que se ha roto porque no se casaban. Esta versión que estaría alimentada por los hijos del escritor se dio a conocer en el programa de Ana Rosa, en el que tertulianos y periodistas daban a conocer las reacciones de allegados a la Socialité. Sin bien no han sido sus palabras textuales, se espera que sea ella quien de la cara a la prensa para responder en primera persona a su excompañero. La versión del círculo Preissler se mantiene firme sobre los últimos movimientos del escritor que provocaron la decisión definitiva. Todo fue a finales de noviembre cuando Mario Vargas Llosa abandonó la residencia compartida, luego de reclamar a su novia por llegar tarde de un compromiso profesional al que él no asistió. Esta escena, que no fue la primera, detonó que Isabel Preissler escribiera una carta en donde le pedía que no volviera más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!